Sí, es un ciclo que se llama Entre Páginas, lo estamos haciendo en el Museo de la Ciudad junto al Área de Educación y Cultura, y lo que tratamos con este ciclo es que autores de la provincia o locales puedan presentar sus libros en este espacio que tiene la municipalidad. Entonces, bueno, en el mes, lo estamos haciendo por mes, este mes le toca a Mercedes Mainero, que es una escritora uruguaya que reside en Córdoba y que habla del adivinero natural. Bien, bien. Este libro particularmente está destinado al público más chiquito. Está destinado a lo que es el ciclo inicial, al aceño, a los papas que quieran, digamos, comprar estos libros que hablan en sí de la naturaleza, del reptil, del insecto, es toda la temática de ambiente, pero bajada a lo que son el primer ciclo. ¿Cómo hace la gente para participar y cuándo va a ser? Mirá, directamente es libre gratuito en el Museo de la Ciudad, este próximo viernes 31 a las 19 y 30 horas. Ahí los esperamos y, bueno, es un ciclo, como te decimos, donde la escritora, después de presentar su obra, es unida y vuelta con el público. ¿Y se venden los libros ahí también? Ahí se van a vender exactamente los libros. Hago la aclaración que nos acompaña en esta oportunidad gente de SADOP. Ellos han hecho el contacto para que también su público, que tienen una lista ellos de escritores, puedan presentarse acá en Jesús María. Si alguien que nos está viendo, escuchando, quiere participar de esto, ¿cómo hace para acercarse al área? Directamente es con el área de educación o el área de cultura en el museo, cualquiera de las dos áreas municipales. Si algún vecino tiene algún libro para presentar, que haya escrito últimamente, o que quiera de nuevo presentarlo, directamente se llega, conversa con nosotros y todos los meses puede tener la oportunidad de poder presentar su obra.